... Y lo decía Mariens, lo contábamos cuando vendíamos el programa en el segmento del PASE, una de las noticias de esta semana ha sido un recrudecimiento de los ataques sistemáticos del Estado terrorista de Israel sobre población civil palestina, para hablar del tema, para también pensar colectivamente cómo seguimos instalando el tema de la lucha del pueblo palestino desde esta radio, desde este programa y desde toda actividad militante, es que les proponemos la nota que sigue, que es precisamente con el sociólogo y docente, miembro de la cátedra de estudios palestinos Eduard Zahid de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es docente mío también, debo decirlo, así que le damos un saludo muy grande, ha estado más de una vez en el programa, y le damos la bienvenida nuevamente, Gabriel Sivignan, muy buenos días, aquí Olivia Roburzen, junto a Mariens Monzón, te saludamos para ligar mi amor, el programa de la Liga. Hola Oli, muy buenos días también a Mariens, muy agradecido por la invitación, por la presentación. Bien Gabriel, bueno, lo decía un poco en la introducción, digamos, Palestina o la masacre de palestinos vuelve a ser noticia, no es que haya dejado de serlo, pero bueno, cuando incluso algunos medios grandes a regañadientes lo toman, es el momento para afilar la idea y ver cómo instalamos esta lucha histórica que viene desde el 48, pero que en los últimos años ha mostrado una crueldad brutal de parte del Estado israelí. Bueno, es cierto Oli, uno debería retrotraerse al momento de la implantación del Estado de Israel en Palestina en 1948 y aún más atrás, porque en realidad muchos de estos mecanismos represivos son continuidad de lo que fue en su momento el mandato británico. El mandato británico sobre Palestina se desarrolló durante 30 años, entre las guerras, digamos, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, el mandato finalmente concluye, pero hay muchos de los dispositivos represivos que efectivamente se vienen desarrollando. Así que la lucha del pueblo de Palestina es de larga data y es cierto que a medida que ha avanzado en el tiempo la asimetría de poder se ha hecho cada vez más grande y también es cierto que, por otra parte, la resistencia del pueblo palestino es perpetua, continúa, aún en el marco de esta asimetría de poder. Lo que ocurre en Palestina, un poco como para empezar el diálogo, si les parece, tiene que ver con un proceso de conquista territorial y colonización en curso, con la implantación de población foránea y el desplazamiento de población nativa. Es ni más ni menos que eso. Y ese proceso, indefectiblemente, debe ser violento. Siempre los colonialismos han sido violentos. En este caso, el colonialismo que está llevando adelante el Estado de Israel lo es. Lo es en un tiempo en donde justamente el colonialismo ha sido condenado por las Naciones Unidas, por la comunidad internacional, por el sistema internacional de derecho público, por el sistema internacional de derechos humanos, pero aún así sigue en curso con un poder, decíamos, asimétrico en lo material, en el territorio, y además con un gran poder asimétrico, y ustedes estaban haciendo referencia a eso, también en el ámbito mediático, en el ámbito diplomático, en el ámbito político, sobre todo en estos países de Occidente. Entonces, cuesta instalar el tema, y por otra parte, cuando el tema se instala, cuesta deconstruir, pero hay que hacerlo, y en eso estamos, y eso es parte de la lucha y el aporte que nosotros podemos hacer, deconstruir estos discursos del engaño, que tratan de cubrir lo que en definitiva es un proceso que es prístino, ¿no? Estamos en presencia, como decía, de un proceso de conquista territorial, un proceso colonial en curso en pleno siglo XXI. Pensás, Gabriel, que vos mencionabas los mecanismos de derecho internacional, que uno sabe que muchas veces están contaminados, pero que así todos han permitido, o pueden llegar a permitir, ciertas pequeñas victorias, digamos. En los últimos años ha habido como cierta obligación para algunos estados de sentarse a negociar con espacios beligerantes, con espacios insurrectos. Han habido condenas en cada resolución mundial contra el colonialismo como sistema, más allá de que sabemos que las grandes potencias, sobre todo una, ¿no?, que es Estados Unidos, sigue negando la validez de esto, pero, digamos, o votando en contra junto con las islas Feroe, o las islas Pichu Pichu de no sé dónde, y, digamos, si esto no tiene la unanimidad que uno pudiera creer o imaginar, pero claramente como que el derecho internacional está, por lo menos, abriendo el debate en algún punto, junto con lo que se hace en el por abajo, que tiene que ver con la cátedra de ustedes, que sería bueno que lo cuentes, y lo que intentamos hacer nosotros con programas como el nuestro. Sí, Ori, yo creo que ahí hay tres o cuatro niveles de análisis interesantes. Una cosa es cómo funciona, y lo sabemos, todo el sistema internacional, el sistema normativo internacional alrededor de la ONU, las potencias hegemónicas, el poder de veto en el Consejo de Seguridad, sabemos que poco y nada podemos esperar en términos resolutivos en esta lucha, en tanto y en cuanto han habido sistemáticamente resoluciones, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad, que el Estado de Israel ha desconocido, digamos. Desde el inicio mismo de la implantación del colonialismo israelí en Palestina, el Estado de Israel, pese a que se presenta y se promociona como un Estado creado por las Naciones Unidas, lo que sería una excepcionalidad, lo que es una palacia, porque las Naciones Unidas no tienen la potestad de crear Estados, en todo caso, esto lo podemos conversar con algo más de tiempo. Digo, pese a que pretende su legalidad, digamos, pese a que pretende establecer su legalidad desde el derecho público internacional, claramente ha estado sistemáticamente al marco del derecho público internacional, incumpliendo todas y cada una de las resoluciones de la ONU. Eso en un plano. Pero, por otra parte, es cierto que, a pesar de que sabemos que esta normativa internacional procede, digamos, fundamentalmente de los Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia, de las potencias occidentales triunfadoras en la Segunda Guerra Mundial, además de China y la Unión Soviética en ese momento, gozan de una legitimidad internacional y permiten darnos herramientas, cuanto menos para deslegitimar el discurso israelí. Entonces, es interesante hacer uso de esas normativas, de esas herramientas, de esas convenciones, de esos pactos, aunque más no sea para denunciar y dar la lucha en el plano simbólico, aunque no tengan, lamentablemente, en la mayoría de los casos, un correlato en la realidad. El Estado israelí, pese a estar condenado, decía, por tantas resoluciones, pese a tener que dar cuenta ahora en la Corte Penal Internacional, pese, digamos, hay un proceso abierto en curso, hay investigaciones preliminares sobre lo sucedido en Gaza en 2014, pese a estar condenado por las organizaciones internacionales de derechos humanos, Amnesty International, Human Rights Watch, Bet Selem, que es una ONG israelí de derechos humanos... Sí, sí, que no son, además, organismos tampoco que uno pudiera ni situar a la izquierda, ni siquiera, digamos, los que han mencionado, y que, sin embargo, es tan palmaria, tan notoria, la situación de violación de derechos humanos, que hasta ellos tienen que denunciarla diariamente. Por supuesto, digo, y pese a todo esto, bueno, son elementos que hacen a la disputa en el plano simbólico de las representaciones, a la disputa política, en definitiva. Eso, en función de uno de los planos a los cuales vos hacías referencia. Luego, también es cierto que en los acuerdos de Oslo, y aquí los pueblos, y sobre todo los pueblos en resistencia, tienen el derecho a la autodeterminación y a buscar los caminos que estén al alcance y que definan en forma colectiva, ocurre que con los acuerdos de Oslo del año 1993, la OLP, de la cual se provija la actual Autoridad Nacional Palestina, negocia en forma directa con el Estado de Israel. Hay un mutuo reconocimiento, tanto del Estado de Israel, respecto a una contraparte palestina. No olvidemos que hasta ese momento, los líderes israelíes decían que el pueblo palestino no existía como tal, no reconocían la palestinidad, ahora la reconocen parcialmente, porque el 20% de la población del Estado de Israel es palestina y sin embargo no tiene esa nominación, pero reconocen una contraparte palestina, y por otra parte la OLP reconoció al Estado de Israel, pero fue un acuerdo que se dio de partes y al margen, digamos, de las instituciones internacionales. Bien podían haber sido estas negociaciones, como ocurre en el ámbito de otras negociaciones, cobijadas en el Senado de Naciones Unidas o de organizaciones regionales. Esto no ha sido así. Entonces fue el propio pueblo palestino, en una decisión que ha tomado de negociar en estas condiciones y de alguna manera relevar todas las armas y todas las herramientas y toda la normativa que lo aposa para, digamos, poder negociar en esos términos con el Estado israelí. Impuesto, por supuesto, esta situación fue impuesta porque en esas negociaciones no solamente se impuso el ámbito, sino que por otra parte se impuso a la agenda, se impuso a los interlocutores, digamos, el pueblo de Palestina tuvo que ceder muchísimo y lamentablemente, a años vista, no ha avanzado, digamos, en el objetivo final que tiene el pueblo de Palestina, por lo menos en esas negociaciones estaba así expresado, que es la creación del Estado palestino, ¿no? No se ha avanzado. Así que digo, hay múltiples aristas en relación a la cuestión del derecho internacional y quiénes son los que pueden interpelar y en función de qué nos posicionamos frente a esto. Sabemos que el pueblo palestino resiste, ¿no? Eso es indudable, pero también sabemos de las muertes diarias, ¿no? También sobre todo de niños que ocurren y que están invisibilizadas. Sobre eso me interesa saber, Gabriel, cómo en lo diario, o el ciudadano de a pie, como se dice normalmente, o comúnmente, mejor dicho, puede enterarse y ver un poquito la otra parte, porque, digamos, un dato cortito de todos estos meses que han pasado la guerra Ucrania-Rusia. Uno ve Ucrania, lo que le pasa a Ucrania y lo que ocurre con Ucrania solamente, ¿no? Entonces, la pregunta, y la ayuda humanitaria, que sabemos de qué se trata en general, la ayuda humanitaria, que tiene cierta injerencia un poco de imponerse. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos visibilizar un poco más lo que ocurre en Palestina con el pueblo palestino, lo que le pasa a diario al pueblo palestino? Yo creo que en ese sentido, haciendo uso de las herramientas que tenemos a disposición, ya sea los medios de comunicación, como en este caso ustedes, en el caso nuestro, desde una cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras, luego a través del arte, hay múltiples manifestaciones, múltiples grupos, desde el teatro, desde la pintura, desde la música lo hacen, desde los ámbitos políticos, creo que hay que tratar de promover y tratar de saltar el ser comediático que se da con muchísima, pero con muchísima fuerza, en el caso del tema Palestina-Israel. Insisto, cuesta mucho instalar el tema, han muerto en estos días, en estos tres días de ofensiva, de la semana pasada, 46 palestinos, de los cuales hay 16 niños y niñas, y prácticamente no han salido en los medios nacionales. Por otra parte, lo que sí sale, cuando sale, es una especie de justificación o de teoría de los dos demonios que estamos acostumbradísimos a escuchar en cuanto al desarrollo de los crímenes, que no se sostiene per se, porque aquí estamos hablando de un pueblo que está siendo ocupado, que está siendo bloqueado, que está siendo sitiado, y que en todo caso tiene en sus manos distintas herramientas, en función de su resistencia, con una potencia militar ocupante que tiene el armamento tecnológico más avanzado del planeta. Entonces, creo que argumentos hay, sobran en términos históricos, en términos políticos, en términos del derecho, en términos estrictamente de la propia humanidad de la cual formamos parte. el tema es tratar de abrir la mayor cantidad de canales posibles y saltar y denunciar, porque esto también es fundamental, un chantaje muy aceitado que tanto el Estado de Israel y sus organizaciones sionistas en todo el mundo tienen, respecto a que la crítica a un Estado terrorista que está ejerciendo un proceso de conquista y colonización, como caracterizamos, la crítica a una ideología y un movimiento político fundado en los principios de la segregación, la exclusión, bajo ningún punto de vista es la crítica o el fustigamiento a una comunidad religiosa, a una identidad cultural, ni mucho menos. Entonces, digo, hay mucha tarea por desarrollar, pero el tema es abrir cuanto espacio esté al alcance y creo que esa es nuestra tarea desde aquí. Luego, el pueblo palestino en la cotidianeidad, por el solo hecho de permanecer en su territorio, más allá de las formas que adopten, está en resistencia. Si el objetivo del colonizador es expulsar a la población nativa en tanto y en cuanto esa población nativa permanezca en su cotidianeidad, ya está resistiendo. Y luego, hay formas organizativas de la resistencia que el pueblo palestino se ha dado, de las cuales la lucha armada es una de ellas, pero es solamente una de ellas. En realidad, hay muchas, muchas otras formas de resistencia, todas demonizadas, todas demonizadas, porque puede variar el grupo político que esté ejerciendo la acción, pueden ser grupos en forma colectiva, personajes a nivel individual, todas van a ser demonizadas en tanto y en cuanto se opongan al proyecto de opresión colonial. Es clarísimo. Y yo, lo único que agregaría a la claridad de tus palabras es la necesidad del movimiento popular argentino, todo, de incorporarlo a los elementos de movilización, ¿no? La reclamación por el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y de todos los pueblos del mundo, la lucha por la verdadera paz, o sea, contra el colonialismo y contra la invasión guerrera, y que el reconocimiento de las distintas formas de lucha tiene que ser parte de nuestras consignas, de nuestros reclamos en la movilización popular, así como lo ha señalado un poco el compañero Gabriel Sivinian de la Cátedra Libre de Estudios Edward Said de la Facultad de Filosofía y Letras a quien le agradecemos muchísimo, muchísimo esta participación, participación a la que le agradecemos también por haber sugerido el nombre de Gabriel para hablar con él aunque ya estaba en el programa, a nuestro compañero Alberto Teskevich quien lleva adelante la solidaridad con Palestina junto con Rosa Herrera, no quiero olvidarme, desde la liga. Gabriel, muchísimas gracias, nos estaremos viendo pronto supongo, tiene que dar una clase de mi materia, que es tu materia, en el profesorado, así que ahí nos veremos y nos daremos los abrazos que corresponden, pero te queremos agradecer muchísimo esta nueva participación en el programa. Bueno, Oli, gracias, ya hay cierta connivencia en esta entrevista, fueron muy indulgentes a partir de nuestros conocimientos, y la verdad que sí, son compañeros y colegas muy entrañables, muy queridos, quienes han nombrado Alberto, Rosa, bueno, todos ustedes, así que a disposición para cuando sea necesario, y obviamente agradecer desde este espacio, desde este humilde sitio, cuanta posibilidad le abran a quien sea de hablar sobre la cuestión de Palestina, porque es una cuestión de una injusticia mayor, de un nivel de perversidad enorme en donde los victimarios pasan por víctimas y las víctimas por victimarios. No se da tanto esto, es casi una excepcionalidad, así que hay que redoblar esfuerzos en ese sentido y difundir, 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 hasta que la verdad salga a la luz, y desde ese lugar será nuestro aporte en esta lucha tan justa y tan humanista, ¿no? Así que muchas gracias, Oli, muchas gracias, Marius, y a todos los compañeros y compañeras. Gabriel Sibiñán, un gusto. Gracias. 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 Gracias.